Bienvenidos una vez más al curso de etiqueta digital al finalizar las actividades de aprendizaje de esta unidad ustedes estarán en la capacidad de incorporar reglas de escritura y comportamiento en sus interacciones digitales a partir del reconocimiento de la existencia de un interlocutor humano debido a que durante la comunicación por canales digitales no hay contacto directo entre las personas y debido a que dicha comunicación es a menudo escrita es común usar imágenes y símbolos que ejemplifiquen los sentimientos de las personas de esta manera se reduce el texto haciendo así más dinámica y efectiva la conversación algunos de estos símbolos son los llamados emoticones símbolos con expresiones faciales humanas que ayudan a transmitir gráficamente las emociones del escritor del mensaje estos símbolos surgen en las salas de chat en donde los usuarios empleaban combinaciones de letras y símbolos para simular rostros y expresiones por ejemplo dos puntos seguidos de un paréntesis de cierre hacen una cara feliz mientras que si el paréntesis es el de apertura la cara se ve triste también es muy común usar acrónimos o abreviaciones de frases para mandar mensajes con mayor velocidad estas frases suelen tener su origen en el inglés y unas de las más usadas son asap as soon as possible quiere decir tan pronto como sea posible en español el la fin out loud quiere decir reir a carcajadas f y hay for your information es decir para tu información y hay guay f google is your frame traducido al español como google es tu amigo es usada de forma sarcástica para sugerir a alguien que puede resolver sus inquietudes en google omg oh my god es decir oh mi dios wtf wadafak se usa para mostrar estupefacción o asombro hay que tener presente que esta es una expresión vulgar xoxo besos y abrazos por último tengan en cuenta las siguientes recomendaciones generales al usar plataformas digitales en salas de chat es recomendable usar un seudónimo y evitar dar información personal esto por motivos de seguridad en las redes sociales procuren mantener una actitud positiva y constructiva sean honestos y asegúrense de contar con la autorización de las personas antes de compartir su información también es importante mantener una red de contactos conformada por personas conocidas y confiables no publicar información de contacto como teléfono o dirección y configurar la red social de manera que la información publicada esté disponible únicamente para los contactos en las videoconferencias se debe ser puntual prestar atención a la conversación y cuidar el tono y ritmo de la voz para evitar inconvenientes no compartan material íntimo recuerden que en todas las interacciones virtuales debe primar el respeto la tolerancia y la cordialidad ahora los invito para que sigan con el estudio de este módulo revisen el contenido del recurso la guía del estudiante y realicen los ejercicios que encuentran a continuación de la comunidad y realicen los ejercicios que encuentran en las